¡Hola, compis! ¡Tel! Tómate un cóctel, entrenador. Sí, me llamara Diane Sawyer y me lo pidiera como tú, en Pinaria. Presenciamos en directo el octavo empate seguido del ritmo. ¿Un partido más y presionará el botón del pánico? No soporto ese botón, tampoco el del despertador. Me da igual cómo vayamos, hay que confiar en que nos saldrá bien, justo como tiene que ser. En el deporte siempre se ha dicho, nunca te rindas. Apliquémoslo a las personas. Es una frase inspiradora para la vida. Es una mala racha, pasará. Buscaré un buen psicólogo deportivo. Para endultar tu primer día de trabajo. No tomo azúcar. No jodas. Pues mira, ya conozco a alguien. Sabía que existíais, pero pensaba que solo en Santa Mónica... ¡Felio! Anda, cuéntamelo, si te mueres de ganas. Me encanta. Y se llama John. ¿Estamos? No, se llama John Winsnight. No, Stamos, el de padres forzosos y los Beach Boys. Cállate un poco. Ya lo pillo. Tú me cuentas tu vida y yo no puedo decir... Ni pío. Pero, ¿qué hace? Tendrá nostalgia. Es lo que más se parece a un Dodge Ram. ¡Yujú! ¿Sabes cómo llamamos en mi pueblo a un equipo que está jugando muy mal? New York Jets. New York Jets. New York Jets.